Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con el video número 2 de la reparación de esta pantalla RCA la cual pues como puedes observar tiene esta avería, ahí puedes observar ese montón de líneas blancas y también pues se ve una falla de gama de colores este tipo de problemas pues comúnmente es ocasionado por falla del display pero nosotros ya en el video número 1 hemos realizado algunas pruebas hemos chequeado los voltajes que son de alimentación para el panel y todos pues parecen estar de manera correcta también hemos chequeado las señales LVDS que entran acá al cable flexible y hemos observado que uno de esos pares de señales tiene un voltaje bastante elevado a lo cual nos parece anormal entonces nosotros ahora en este video le vamos a dar continuidad para verificar si podemos resolver esta avería muy bien señores comenzamos muy bien amigos recuerden que acá pues para la falla que nos está representando este televisor si es que la TECON está trabajando bien entonces acá podríamos tener un problema directamente con el microprocesador también he mencionado que acá comúnmente pues también este tipo de problemas lo genera el firmware de la memoria SPFlyce y si nosotros contamos con el firmware según el chasis que tú ves acá pues efectivamente podríamos hacer la prueba yo pues afortunadamente acá tengo una tarjeta de reciclaje que es igual igual que esta por tanto yo voy a realizar esa prueba algo importante también que debes de saber es que muchas de estas memorias programándolas no resuelves el problema sino que tienes que reemplazarlas porque ellas también se dañan entonces vamos a proceder a reemplazarla muy bien amigos ahí como pueden observar ya la hemos reemplazado no la he querido programar sino que directamente reemplazar la única diferencia que estamos observando es que el programa en esta SPFlyce está en standby ahí como ves con la otra inmediatamente enchufamos el televisor de la red eléctrica el televisor arrancaba y iluminaba los leds con esta hay un poco de diferencia así es de que espero pues que también en el display hayan diferencias vamos a verificar acá vamos a esperar que encenan los leds ok ahí ya se ha iluminado vamos a verificar ok muy bien aún persiste la interferencia y mira ahí sigue exactamente la misma falla ahí efectivamente puede ver muy bien el haber reprogramado o haber reemplazado la memoria SPFlyce no nos ha dado resultados así es de que por eso nosotros no nos vamos a preocupar pero si alguno de ustedes necesita este firmware pues puede buscarlo directamente en mi página web actualmente estamos actualizando la página web donde vamos a dejar muchos muchos software gratis para ustedes entonces amigos acá que es lo que sigue mira definitivamente tenemos que trabajarle al microprocesador como mencioné acá tengo una tarjeta de reciclaje ha fallado de otros sectores y tiene problemas de fuente y tiene también problemas de el controlador o el conversor de cdc de la tecón pero de aquí es que yo he extraído lo que sería la memoria SPFlyce y en este momento me propongo utilizar el mismo microprocesador que tiene la tarjeta por tanto voy a proceder a instalarlo para hacer la prueba correspondiente muy bien amigos aquí ya tengo lista la tarjeta para realizar el trabajo hasta este punto puedes realizar esta prueba sería desmontar este microprocesador y colocar el otro para aquellos que ya son expertos en este tema quizás esto no les sea de importancia pero aquí hay colegas que esto les ayudará muchísimo para que refuercen sus conocimientos al momento de querer resolver este tipo de avería acá vamos a recalentar todo el contorno y el centro de este integrado para poderlo retirar de acá después vamos a limpiar la zona y vamos a prepararnos para instalar el siguiente microprocesador que tiene la otra tarjeta de reciclaje gracias gracias muy bien amigos aquí como pueden observar ya tenemos nuevamente estañado todos los pines ya hemos colocado nuevamente flux y el punto importante acá para colocar el otro microprocesador es que tú tienes que calentar toda esa zona junto con el integrado este integrado colocarse tiene que estar caliente tiene que estar a la misma temperatura que la base donde él va soldado o de lo contrario vas a tener problemas porque si te das cuenta el centro también hay estaño que tiene que derretirse para poder soldarse de manera correcta ok acá solo tocará alinearlo vamos a calentarlo con la punta de la pistola de aire caliente un poco retirada para mantener la temperatura y así terminar de alinearlo de manera correcta ok muy bien amigos ahí como pueden observar ya está colocado en su lugar correspondiente no ha quedado alineado al 100% pero podemos apreciar que todos los pines han tomado estaño en su lugar correspondiente a continuación lo que haremos es colocar la tarjeta en su lugar correspondiente y después vamos a chequear cómo se encuentran las líneas que habíamos visto anteriormente con voltaje elevado muy bien amigos entonces acá recuerden que era el último par de señales LVDS las que tenían un voltaje elevado vamos a verificar cómo se encuentran ahí vamos a esperar que el televisor arranque muy bien vamos a enfocarnos directamente acá en la pata penúltima aquí es donde nos estaba marcando 1.8 voltios vamos a verificar acá el multímetro muy bien observa el voltaje que ahora tenemos 1.1 esto ahora sí corresponde a un retorno de señales LVDS vamos a verificar el otro pin este otro pin tenía 1.7 voltios a lo cual si está trabajando bien tiene que ver 1.2 voltios porque esa es la entrada de señal LVDS perfecto señores ahí como pueden ver tenemos efectivamente 1.2 voltios entonces como ustedes pueden apreciar el problema en este televisor pues sin duda únicamente era ocasionado por el microprocesador acá se creía que esto era un problema de panel pero como pueden ver y miren ok muy bien amigos ahí tenemos de manera correcta lo que sería la resolución de este panel efectivamente observen los colores y observen también las letras que se muestran acá del OSD se ve que está todo de manera correcta entonces vamos a apagarlo otra vez acá para que veamos el inicio muy bien vamos a presionar acá el botón de encendido muy bien amigos ahora pues como pueden ver hasta el logo de la marca se ve que ha aparecido de manera correcta y ahí pues efectivamente ahora todo está trabajando muy bien vamos a colocarle acá antena para verificar cómo se ve la resolución de la imagen muy bien amigos ahí pues como pueden observar efectivamente ya tenemos imagen de manera correcta ahí pues vemos los colores también perfectos acá únicamente pues yo estoy probando este televisor con señal de antena aérea no coloco canales de alta definición porque luego tengo problemas con los delitos de autor en cambio acá pues con antena no tengo ningún problema acá efectivamente lo que a mí me interesa es que ustedes observen que el televisor efectivamente ya está trabajando una falla común que se da mucho en estos televisores las cuales también a veces confunden pero siguiendo los procesos de reparación que yo les he enseñado sin duda van a resolver este y muchísimos más problemas que representan estos televisores de la nueva generación acá tenemos el integrado que hemos reemplazado y si tú no tienes una tarjeta de reciclaje pues sin duda también puedes comprarlo en línea y con esto vas a resolver este problema en estos televisores de la nueva generación entonces señores este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica Núñez Tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!